Para los que no conocen a los chicos, voy a dejar que ellos se presenten de rapidez, a qué se dedican. Yo soy Focus Away, actualmente pues trabajo para EVA y soy el líder técnico del stack de Frontend. Hola a todos, mi nombre es Jorge Solano, yo soy el jefe de ingeniería de litio. Estoy acá porque el viejo Sergio nos invitó y estamos aquí conociéndonos y conociendo un poquito más de lo que estamos haciendo. Gente, vamos a ir rotando así el micro, estamos improvisando un poquito con lo que hay. Así que bueno, la preguntita, ¿cómo nos conocimos? Creo que todo se dio como en una empresa que tuvimos en común los tres, se llama Mi Águila. Ya Serginio estaba en la empresa, yo entré como al mes aproximadamente y ya después Alejín llegó. Entonces fue ahí como el sitio en común, ¿no? Yo llegué primero a Mi Águila, Mi Águila para que no sepa exacto es como una, es la competencia como de Uber y Cabify, pero para empresas. Más Cabify para empresas. Entonces yo entré a trabajar, después entró Jorginho y después entró Alejo. A mí quien me había hecho todo el proceso de ingreso era Jorge y entiendo pues que Jorge estaba más en la parte de Back, en Mi Águila y Sergio era quien manejaba todos esos procesos. ¿Qué dice acá? Team Angular, Team React, los invitados. El mío es Team Angular y es porque, por dos razones. Una es el framework que más trabajé pues en el pasado, a pesar de que ahorita me dedico más en temas de arquitectura y de backend. Yo pues estuve un tiempo también trabajando en temas de front y me fui por ahí. Diría que Team React, pero en general pues he trabajado con Angular y con Vue.js también he hecho proyectos grandes. Está React, pero pues ya mañana veremos. ¿Cómo empezaron dentro de la industria? Me gustaría saber así a profundidad el camino de cada uno. ¿Y qué tal empinado fue? Si fue la carrera correcta o se arrepintieron en su momento. Bueno, entonces de mi lado yo sí estudié en la academia, yo soy ingeniero graduado, pero el background que tengo fue más un tema que yo fui como haciendo como de manera autodidacta. Yo lo fui como desde mitad de carrera, empecé a trabajar en empresas, ya había hecho aplicaciones móviles, ya me empezó a gustar mucho un framework que también me gusta mucho de la backend que se llama Django. Ahí trabajamos con Angular GAs en su momento. Yo creo que la mayoría de nuestra época fue saltamos de JavaScript, JavaScript, jQuery y creo que el primer framework estable fue AngularJS. Yo creo que todos hemos tocado, todos hemos trabajado con frameworks full stack, ¿no? Rails, Ruby on Rails también, Django es casi que lo mismo, entonces es algo en lo que compartimos. ¿Yo era en ese momento mesero? Yo también empecé como mesero, o sea, obviamente tenía que comer, entonces empecé a trabajar de mesero, pero de muy niño me gustaba como construir cosas, entonces desarmaba los carritos de electrónicos, de control remoto, que en esa época pues eran como con un cable. Entonces los empezaba a desarmar justamente para... me gustaba saber cómo funcionaban las cosas, entonces creo que esa curiosidad fue clave para luego todo lo que vino. Yo entré a estudiar ingeniería electrónica, pero yo no tenía computador. Tuve que ahorrar bastante para comprar mi primer computador como a los 21 años más o menos. Incluso en el colegio, estudié en un colegio que tenía énfasis en sistemas, ojalá no me estén viendo mis profesores porque pagaba por hacer los trabajos de programación. O sea, no tenía con qué hacerlos, entonces había un amigo que tenía computador y simplemente le decía, ok, usted hace los trabajos de programación, yo hago cualquier otra materia. Porque no tenía cómo, porque él era el que tenía el computador y después ya de ahí veía como esa posibilidad, pero uno no entiende cómo va a poder vivir de eso, cómo entrar al mundo. Entonces entré a trabajar pues en otras empresas de mantenimiento, locativo, cosas así. Y una vez me encontré con un ex compañero de la universidad y me dijo que él estaba trabajando en programación en Python. Y bueno, empecé a aprender Python, hice una entrevista. Con esa prueba que me hicieron ya pude entrar a la industria. Ahí aprovecho, hago una preguntita. ¿Startup o fábrica de software? ¿O agencias? ¿Qué prefieren? ¿Y por qué? A mí en lo particular me apasiona mucho el mundo de las startups. Es más que todo por cómo se enfocan. Se enfocan mucho en resolver los problemas de manera muy rápida. Bueno, cosa que de pronto en otras empresas son un poco más grandes. Son más lentas, son mucho más empleados. Por lo general las startups son equipos pequeños, apenas estamos empezando a construir las bases de la tecnología. Y eso es lo que yo creo que más llama la atención, como que uno empieza a hacer todo de cero. Si tienen la oportunidad algún día de trabajar en startups, que hay que priorizar muchísimo. No olvidemos que la esencia del software es precisamente solucionar problemas. Ese es uno de los problemas que yo veo muy frecuentemente aquí con los chicos, ¿no? Como que se meten tanto en qué lenguaje aprendo, que si aprendo React, que si aprendo Angular. Pero olvidan esa esencia de la final. Yo estoy de acuerdo, pero creo que también es dependiendo de tus objetivos. Porque si tú estás empezando es muy difícil entrar a una startup a menos que sea o de un amigo tuyo o que la idea sea tuya. Porque en una startup necesitan que tú ya sepas hacer un proyecto de cero. O sea, necesitan que tengas buenas bases al menos para resolver ese problema con tecnología. Dependiendo la etapa, ¿de acuerdo? Entonces yo personalmente no entré de entrada, vale, a la redundancia, a una startup. Sino a una empresa que no era agencia, sino tenía su producto. Lo importante aquí no es como que, ah, pues voy a apuntarles solo a startups o voy a apuntarles solo a agencias. Sino en este momento la que me dé trabajo está bien como para empezar. Y por lo menos ver de qué se trata un poco el proyecto. O en general, qué stack me gusta más. Yo cuando empecé me gustaba resolver problemas y era, denme los problemas que yo me encargo de ver cómo lo resuelvo. Fóquense más en una empresa que les dé la oportunidad. Y ya estando adentro empiezan a mirar qué les funciona, qué no. ¿Cómo identificar que una startup tiene potencial? Yo creo que precisamente en esas etapas tempranas y por lo general no tiene claro su modelo de negocio. Por lo general, cuando uno empieza a ver que esa startup está levantando plata, está creciendo. Porque pues cuando crecen por lo general pues se hacen conocer, salen en periódicos, en revistas o más en el día a día. Uno de pronto empieza como a investigar más como el tipo de personas que están trabajando en esa startup. Y uno empieza a ver el tipo de background que tuvieron. No sé si pues algunos han escuchado la Rappi Mafia. Eso generó un boom donde muchas personas que trabajan en Rappi crearon su propia startup. Y uno empieza a identificar eso. Como que bueno, hay muchas que les está yendo bien. Prubana es un ejemplo de ellas. Hay una página que se llama Crunchbase. Donde buscas cualquier startup y te muestra un poco cuáles inversiones les han hecho, de cuánta plata, en qué ronda están. Cuando uno empieza a ver que ya hay alguien que está en serie A, serie B. Le están invirtiendo 20, 30 millones de dólares. Están volviéndose pues más populares. Ahí es donde uno dice, tiene mucho potencial. ¿En qué momento ustedes se empezaron a creer que ya eran senior? Yo lo veo claro es porque fue cuando como que el equipo empezaba a preguntarme muchas cosas. Normalmente cuando estás trabajando pues te consultan ciertas cosas, ciertas dudas de pronto de cosas que tú has hecho. Pero ya la gente te empieza a consultar cosas que no estás haciendo pero quieren saber tú cómo lo resuelves. Entonces es porque estás haciendo algo que los demás consideran que está bien, ¿no? Y ya te vuelves un referente. Puede que no a grandes rasgos de la industria ni nada, pero dentro de tu empresa. Empiezas como a llevar esa batuta de las cosas técnicas que pueden llevarse en la empresa. Y se vuelve un círculo de mantenerse actualizado para poder seguir siendo como ese referente. O por lo menos ayudar mucho más al equipo. Cuando ya empiezan a confiar en uno y empiezan a asignarles proyectos a uno para que uno los lidere. También es un buen indicio para decir, bueno, confiamos en esa persona. ¿Cuál ha sido tu mayor cagada siendo senior? En mi caso fue precisamente mi águila. Estábamos integrándonos a un nuevo proveedor de logística. Y yo era como el que administraba, pues digamos que en su momento no teníamos tantos desarrolladores. Casi cada persona era como dueña de ciertos desarrollos. Entonces yo me enfoqué a hacer una integración con un proveedor de logística. En ese momento, por una decisión de otra persona, se creó solo un ambiente productivo. Y el ambiente local era como nuestro ambiente de desarrollo. En esa integración ya la tenía lista. Ya probé todo y pues funcionaba muy bien. Olvidé cambiar los secrets. Entonces intercambié los ambientes. Estaba creando varios envíos en el proveedor de logística de pruebas. Cuando me di cuenta, eran los secrets del ambiente de producción. Y había creado alrededor de qué? Como de 20 mil servicios, como en un par de segundos. Cuando me di cuenta, mi reacción fue como, ¿de ahora qué hago? En logística, en algunas empresas, eso es como una bolsa de trabajo. Uno crea el servicio y la persona que lo tome va y lo hace. Ya muchos repartidores estaban empezando a buscar esos servicios en lugares nada que ver. Así como en los Simpsons, calle Falsa 1, 2, 3. Cuando lo pruebo de usuario, prueba, prueba. Entonces de una vez me contacté con el equipo de soporte de esa empresa. Les pedí ayuda. Empecé yo pues como a crear un scriptcito. Porque no había un servicio para cancelar como los servicios, al menos via API. Pero sí lo veía en la página web. Entonces lo que hicimos fue como crear un scrapper ahí súper rápido. Donde tomábamos como la información de la página web. Y utilizábamos como si estuviéramos navegando en la página. Y cancelábamos el servicio. Entonces fue uno de los errores que yo dije. Me van a echar de acá. Ya después de que pasó todo el tema. Logramos cancelar pues la gran mayoría. Otros perdimos cierta plata. Mi sorpresa fue la respuesta de él. Yo esperaba un regaño. Esperaba de todo. Cuando me dice. No tranquilo. Eso pasa. Estamos andando rápido. Yo estaba esperando el súper regaño. Y me dijo. No, lo importante es que lo identificaste y lo resolviste. El tema es. Van a seguir pasando errores. Van a seguir pasando problemas. El tema es cómo lo solucionas. Siendo sinceros. ¿Qué es lo que más te molesta trabajar con un junior? Es el hecho de sentir de que ya lo sabes todo. O sea, creo que eso también te hace junior. O sea, tú puedes llevar 10 años en la industria. Pero si tienes esa mentalidad de que todo lo que tú sabes es lo correcto. Pues ahí ya estás teniendo actitudes de junior. Porque uno nunca termina de aprender. Lo que más me molesta es cuando no reciben bien el feedback. Que de pronto lo ven como un ataque. O cuando quieras que te dé todo ya hecho. Porque pues la idea de que estés empezando es que puedas tú aprender y tú tener tu propio proceso lógico. Hay un tema que está relacionado y es cuando algo ya se vuelve repetitivo. Como que algo que me molesta. Entiendo totalmente que hay casos donde es difícil cogerla. Es difícil volverlo a hacer. Porque pues a veces hay una complejidad bastante alta. Pero en la mayoría de casos ni siquiera investigaron. Como que esperan que yo les dé la solución. O sea, más allá de ir a programar con ellos. Como que les diga. Bueno, hazlo por acá y tómalo por acá. Es como que no vas a aprender. A veces hay que lanzarse, arriesgarse, proponer. Y eso es algo que por ejemplo buscamos mucho pues en startups. Personas que propongan. No está mal. Ponga. Hay un tuitero que se llama el programador senior. Que lo que hace es enviar sátiras y memes y eso. Y yo no sé quién se creó. Pero se crearon un canal alterno a Plaxy que se llama Falsy. Y es como sátiras y ofensas directamente a Plaxy. Entonces dice de asaltante a desarrollador. Hay dos bandos muy marcados. Gente que adora a Plaxy y gente que odia con toda su alma a Plaxy. Les pregunto a ustedes. ¿Qué opinan? No solo de Plaxy. En general de los bootcamps, de los cursos, de las plataformas como Plaxy. ¿Qué opinan? Conozco ya ciertas plataformas de cursos. Sé en qué momento acudir o no. Pero si me pongo en el papel de alguien que no está en la industria o que está empezando o que está en la universidad. Lo van a bombardear con esos cursos, con esos bootcamps. Muchas veces vulnerables a estafas. No se crean tanto todo el ruido que hacen. Creo que es importante que busquen también directamente la documentación. Los cursos se pueden quedar obsoletos. Entonces es importante que tú entiendas cómo está cambiando la herramienta. Cada cuanto hay algún release o cambio. No te quedes siempre haciendo cursos, sino cuando realmente lo necesites, pues tómalo. Si volvieras a ser junior, ¿tomarías un curso en Plaxy? ¿Tienes dinero muy limitado y tienes para invertirlo en otras opciones o para invertirlo todo en Plaxy? He visto muchos casos de éxito. Y creo que algo bueno que tiene una carrera, ¿no? Que es muy difícil entender una carrera aún. He revisado algunos cursos y he visto el material que tienen. Entonces, pues no me disgusta o siento que ayuda de cierta forma, ¿no? O sea, prefiero que me puedas decir qué debo ver o un roadmap a que, pues, entre a donde hay un lenguaje que no entiendo nada. Entonces, sí siento que se enfoca en ese tipo de personas que inicialmente no saben por dónde empezar o qué camino recorrer. ¿Qué opinas de los bootcamps? ¿Tú crees que son buenas opciones o simplemente con internet y una buena guía y una buena constancia pueden llegar a aprender lo que pueden aprender en un bootcamp? A pesar de que yo salí de la academia, siento que hay demasiadas falencias en la academia. Específicamente hablando del tipo de persona en la que lo están formando a uno. Muchas veces eso que he visto en la universidad, nada que ver con el mercado laboral. Me gusta mucho el enfoque. He visto algunos bootcamps donde está un poco más enfocado en una educación más de habilidades. Sin embargo, comparándolo con versus tú lo haces solo investigando. Si una persona no es autodidacta, no lo va a saber hacer. Es así de sencillo. Aprovechen, por ejemplo, cuando hacen como esos fines de semana gratis y revísenlo. Vean y comparen con Udemy, con Coursera que también lo estaban nombrando, Frontend Master. No sé, él está que quieran, pero comparen. O sea, no se queden con la primera respuesta que les da el buscador, sino ustedes investiguen. Para ustedes, ¿quiénes son los verdaderos referentes? ¿El creador de contenido que comparte su conocimiento y va creando una comunidad o esas voces silenciosas? Por ejemplo, los de ustedes, el Head of Engineer, el Tech Lead. Depende de en qué punto estás. Porque cuando no estás en la industria, no sabes nada, lo que más haga ruido es lo que tú admiras. Hay gente que tiene mucha fama y dan conferencias, no solo en tech, creo que en general, ¿no? Vida saludable y vas a ver tú sus hábitos y realmente no tiene nada de saludable. Así mismo es en la industria, ¿no? Hay mucha gente así. Te dan consejos de cómo entrar, de cómo ser mejor. Y cuando vas a revisarle el código o los productos que ha hecho, pues realmente difieren bastante. Tú entras a un repositorio open source de gente muy, muy pro, que realmente nunca se ha escuchado de ellos. Pero vas a ver y realmente tiene muy buenas prácticas. ¿Cuál es el reto más heavy que han tenido que abordar? Tuvimos que hacer un pivot. Realmente lo heavy es que cambias la forma de pensar de un momento a otro y el tener que adaptarte. Eso es ahí, ¿no? Cuando estás en una situación muy incómoda, que no tienes ni idea de cómo abordarla. Cuando estuvimos en Mi Águila, estábamos dedicados al rubro de transporte y tuvimos que cambiar de la nada. En menos de dos semanas, cambiar totalmente el core del producto para que funcionara para un tema de domicilios. Cosas que nunca habíamos hecho, pero de cara al usuario estábamos dando valor. A nivel de código, a nivel de buenas prácticas fue un desastre total, pero para el usuario fue un éxito y para la empresa también, porque generamos bastantes contratos. Si fueran a empezar desde hoy nuevamente a ser juniors, ¿ustedes creerían que en 4 o 5 años volverían a la posición en la que se encuentran? Mirando cómo está la industria actualmente, la sobreoferta de juniors, incluyendo temas de inteligencia artificial, incluyendo temas de recesión. Los tiempos van cambiando y cambia mucho también la motivación de cada uno, pero no creo. Y más con el boom de los últimos años, pues todo el tema de AI, blockchain y muchos otros booms que nos han pegado. Por mi lado, de acuerdo, yo creo que no, entonces creo que sí estaría en otro lugar, de pronto un desarrollo más cotidiano, por llamarlo de alguna forma, o más de empresa grande donde te limitas a hacer lo que te digan. Hay una frase que me gusta mucho y es de que la suerte es cuando la preparación se encuentra con las oportunidades. Y va muy de la mano con el síndrome del impostor. Cuando tengas esa duda de ¿será que me presento? ¿será que no? ¿será que hago esto? ¿será que no? No, hazlo. O sea, el no ya lo tienes. Así que peor no puedes estar, ¿no? Es como inténtalo y pues si te dicen que no, no perdiste nada, pero al menos lo intentaste y vas a aprender de eso. ¿Cómo manejan el síndrome del impostor? ¿Lo han tenido? Es totalmente cierto cuando tú estás haciendo algo y te dicen, ah, es que eres muy bueno o eres el líder. Entran como esos miedos de decir, si ellos me están viendo como líder y yo no soy, y luego se dan cuenta de que tengo muchas falencias, me van a votar. O voy a excepcionarlos. Entonces creo que es eso, ¿no? El sentir que hay muchas expectativas sobre ti. Sí me ha pasado. Hoy en día ya no tanto. No es un tema de ego. Ya he llegado a un punto donde sé que por lo menos hay personas que confían un poco de las decisiones que vengo tomando. Ahorita estoy mucho más tranquilo en ese aspecto. Hace parte del crecimiento que uno está teniendo. Para mí es un parte de tranquilidad como, tranquilo, lo estás haciendo muy bien. ¿Qué piensan de los side projects? ¿Vale la pena crear? ¿Cómo se aprende mejor? Si estás en ese estado, en esa etapa donde no sabes programar o no sabes realmente por dónde empezar, un curso te puede ayudar a al menos saber las bases, ¿no? Desde mi experiencia les digo que todo está en internet. Hoy en día hay demasiadas herramientas que no necesitas saber programar para hacer un side project. Entonces puede que eso te ayude. Si no sé nada, empiezo y veo si realmente sí me gusta resolver un problema. Porque si lo estoy viendo como, ah, no, es que eso es como tener mi propio negocio y va a ser fácil, pero de entrada ya empiezas a tener fricción y no te gusta porque es normal, pues ya sabes que no. O sea, la industria no es para ti. Entonces los side projects son una muy buena alternativa, pero pues tienes que ver si realmente sí te gusta o no. Es algo que yo puedo ir haciendo también en tiempo paralelo, pero debo también saber qué quiero resolver, no hacerlos por hacerlos porque si no, no vas a aprender nada. Si tú estás tomando un curso por tomarlo, no se te va a quedar mucho. De hecho, la mejor forma de retener ese conocimiento es aplicándolo en el mismo momento donde lo estás aprendiendo. Muchas veces no se necesita una solución muy robusta o muy técnica para solucionar un problema y eso puede ser un side project. De hecho, nosotros empezamos con muy poquitos usuarios. Utilizamos una plataforma que era cero código, un par de exceles y listo. ¿Se han topado con ingenieros tóxicos? Sí, y creo que eso es algo con lo que todos nos vamos a topar. ¿Cómo lo identificas? Por lo general siempre hay como una tendencia del equipo, estamos alineados hacia una misma dirección y por lo general, no siempre. Hay una persona que es un poco reacia, va un poco más en contravía a lo que el equipo está haciendo. En vez de dar comentarios un poco más constructivos, los hace de manera más como señalando. Creo que es lo contrario al síndrome del impostor también, ¿no? Muchas veces esa persona que ya tiene que hacerse lo que él diga porque sí y no más allá de, como decía Jorge, unos buenos argumentos, sino porque yo siempre lo he manejado así, pero pues realmente no hay un trasfondo, un argumento válido de que es una mejora para el equipo, sino simplemente para que no le toque hacer más esfuerzo. Los que están empezando, estén muy abiertos como a recibir feedback. No lo están haciendo para que te vayas, sino para que cambies, se mejore un poco y avancemos. ¿Qué opinan con todo esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo va a afectar a los juniors? Muchos les da pereza o muchos están esperando la dependencia del senior. Ahora imagínate tener una herramienta como ChatGPT en el que solo vas, escribes un buen prompt, copias y pegas dentro de la industria. En particular, creo que este tipo de soluciones nos vienen más a ayudar que a perjudicar. De haber cierto nivel técnico que no todas las personas tienen y por más de que te den toda una base de código, ¿tú qué haces con esa base de código? Como que aún necesitas un ingeniero, alguien que te solucione cómo llevar eso hacia una aplicación móvil, hacia una aplicación web, cómo lo llevas a los usuarios, cómo lo despliegas. Es muy importante aprenderlas, usémoslas en nuestro beneficio. GitHub Copilot es una muy buena herramienta que nos permite acelerar el desarrollo de ciertos features. Es recomendable hacer una carrera universitaria en informática. Hay gente que le va muy bien dedicándose a programar en una agencia y pues se va a quedar ahí toda su vida y está bien porque pues es sus expectativas y es lo que esa persona lo llena y está bien, ¿no? Pero si ya estás pensando como en entrar en una empresa que tengan algoritmos más complejos, en donde necesitas bases más fundamentales, pues sí necesitas la ingeniería. A mí personalmente me ayudó mucho entender, era la parte de optimización. Porque pues trabajábamos con recursos muy limitados y aprendimos a partir de ahí cómo dar valor. Y no es una limitante para entrar a la industria, o sea, conozco gente que no pasó por una universidad y pues llegaron a ser muy buenos, pero fueron muy autodidactas.